Muy masculina también, o sea yo nunca he sido coqueta, es femenina, no El día de hoy en Gran Hermana España, Laura Bozzo habla con las famosas acerca de la polémica Que se está hablando sobre su carácter, su persona Ya que Oriana la expuso, mencionó que Laura Bozzo en frente de ella Es una persona cautiva que al inicio solamente te dice cosas lindas Como en este caso las comenzó a llamar princesas Pero que después les bota el navajazo Y que eso no es justo para ningún participante dentro de la casa Ya que le están dando la plena confianza Bueno, Laura Bozzo mencionó que quizás tuvo opiniones equivocadas Pero que ella no va de sensata buscando cualquier amistad dentro de la casa Quiere ver realmente en quien confiar y en quien no Con lo cual a Albert, Oriana y demás le mencionan a Laura Que ella es una persona en la cual no se puede confiar Ya que si te está diciendo algo primero Después te puede sacar su verdadero yo Y es por eso que no se puede confiar plenamente en Laura Ella menciona que en el antiguo reality confió mucho en varias personas Pero después a ella le clavaron la apuñalada Mencionó a su hija Daniela Como sabes pues ella le tenía bastante aprecio Pero después no le gustó que estuviera con Nacho Posteriormente a esto mencionó que Nacho era una persona maquiavélica Y que por eso tiene esa espina de que no puede confiar en la primera Pero Oriana y Albert le dicen que lo único que ellas le están pidiendo Es que si realmente quiere ser una persona confiable Ella tiene que ser honesta Y no tiene que estar primero tirándoles mierda Y después queriéndoles hablar bien Ella tiene que ser consciente de lo que ella está decidiendo Y actuando dentro de la casa Bueno como puedes ver Laura Bozzo esta semana se salvó de ser nominada Simplemente por tener la inmunidad Pero evidentemente la siguiente semana va a estar Ya que a nadie le va a gustar dentro de la casa Que Karina salga eliminada Pero es lo que toca Así que cualquier novedad que esté en la casa de Gran Hermano La subirean Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video